Morelia es uno de los municipios con más deuda del Estado y del país y se espera que se contraten 800 millones de pesos más, informó el regidor del PAN, Miguel Villegas. Lo que había anunciado el presidente municipal alrededor hace un mes, dos meses, era la cantidad de 800 millones a Banobras. Indicó que el municipio actualmente tiene una deuda que rebasa los 500 millones de pesos. Alrededor tiene una deuda de 500 millones, ahora en este segundo trimestre se canalizaron la cantidad de 40 millones, entonces mientras menos endeuda el municipio es mejor. Como se recordará, las deudas deben ser autorizadas por el Congreso local, mismo que está obligado a dar su aval. Al respecto, el regidor indicó que se debe analizar la situación financiera del municipio. Sí, más endeudados. Nosotros no vemos factible eso, sino más bien que se aplique el recurso y si es necesario, reasignar de otros programas, que el dinero, los fondos públicos no están siendo aplicados correctamente. Para Noticiero Nuestra Visión, América Juárez Navarro.